La realidad es que somos muchos venezolanos que vamos de la Quiaca hacia acá, tal vez otros lugares, pero de la Quiaca hacia acá. Allá Naciones Unidas, ADRA, Cruz Roja, nos ponen en cuarentena para evitar el problema del COVID. Ya después que les pagamos la cuarentena, ellos nos dan un permiso, creo que es por Cruz Roja, ¿verdad? Un permiso sanitario y nos dejan trasladar hasta acá. Ellos nos ayudan con el hotel para que no durmamos en la calle, ¿verdad? Pero igual nuestra situación económica es muy fuerte porque la mayoría de nosotros vamos trasladándose hacia Uruguay, ¿verdad? Y no tenemos los recursos en este momento. La situación económica del venezolano es muy precaria actualmente en Venezuela. Y los que venimos caminando y poco a poco nos ven, le pedimos a muchas personas que nos colaboren y la mayoría de ellos lo hacen en realidad aquí. Gracias a Dios el argentino se ha portado muy bien con el venezolano. Y yo acá, que tengo, no sé, dos, tres días que estoy haciendo esto porque necesito el dinero, pues. Necesitamos trasladarnos hasta Uruguay. Y bueno, mi esposa, que mire cómo está allá, está haciendo lo mismo que yo, entre los dos y para tratar de conseguir los pasajes. Y mira, ella sufre de epilepsia. No puedo, en realidad, llevarla caminándonos porque mi situación es muy fuerte. Bueno, pidiéndole a mi Dios, pues, que nos ayuden y el que pueda que lo haga. Se le agradece de corazón lo que puedan hacer por nosotros. Bolivia nos recibió bien, pero de Perú para acá la xenofobia es bestial. El peruano sí te ayuda con trabajo, pero te denigra con el trabajo. Oye, como muchos de ellos no estamos legalizados allá, te pagan menos. Es como explotación laboral en Perú. Bolivia, como tuve unos días de paso, no puedo hablar del mal de los bolivianos porque en realidad nunca lo hicieron así. Al contrario, nos ayudaron a trasladarnos hasta acá. Estuvimos en la Kiaque y de ahí la Cruz Roja y Adra nos ha ayudado, pero ha sido muy fuerte. Dormir en la calle, esto es incómodo, mire. Es lo peor que puede existir, pero no tenemos otro medio.